Partida en el clásico congreso de la república Gallegua Cantaura con velocidad va a buscar el primer puesto Isamar está colocándose por la parte exterior en el segundo lugar Ataca Burla para el tercero y Chemitera para el cuarto Gallegua Tierra Viva se coloca en el quinto Luego Leidy con Bella Esperanza Evidamente está Saquichima y se quedó ahora Caracola en el último lugar Cantaura la número 6 con Douglas Valiente Marcha al frente en el clásico congreso de la república A cuerpo y medio en el segundo lugar avanza la favorita Isamar en el tercero Chemitera con Burla Quinta Leidy al sexto Tierra Viva Luego Bella Esperanza con Saquichima Caracola continúa última van en 24, 4 quintos Isamar por la parte exterior se viene contra Cantaura Cantaura por dentro Isamar por la parte exterior Las dos cabeza a cabeza En el tercero corre Burla en el cuarto Chemitera En el quinto Leidy en el sexto Tierra Viva Séptima Bella Esperanza octavo Saquichima Última Caracola Isamar domina Gallegua Cantaura corre a medio cuerpo en el segundo Burla Burla se acerca para el tercero Leidy pasa al cuarto con Tierra Viva Luego Chemitera Bella Esperanza Saquichima Y Caracola continúa en el último lugar Isamar domina en 49, 2 saca dos cuerpos en la punta Cantaura queda en el segundo Tierra Viva Se mueve bien con Burla para el tercero y cuarto puesto En el quinto lugar viene mejorando por la parte exterior Leidy Cuando vienen a la última curva Tierra Viva contra Isamar Entran en la recta final en 1, 15 gol Isamar dominando Tierra Viva Burla y Cantaura que vuelve a la pelea Pero Isamar está dominando la carrera Vuelve a la pelea Cantaura por fuera y por dentro Tierra Viva pero Isamar comienza a sacar ventaja en la punta Cantaura reacciona y pasa otra vez al segundo Pero Isamar no puede perder la carrera Les gana el clásico congreso de la república Isamar ganó Isamar número 3 Segunda Cantaura, tercera Tierra Viva, cuarta Burla, quinta Caracola Luego Saquichima, Bella Esperanza, Leidy, última Chemitera ¡Gracias! ¡Gracias!